buenas esto no es un vídeo de reseña es un vídeo para comentar que la verdad es que estoy estoy emocionada no os podéis imaginar porque ayer una amiga mi mejor amiga sara me dio una sorpresa grandísima y me regaló la primera edición de alas de hierro no os podéis imaginar la emoción tan grande que que sentí cuando me lo dijo que lo había conseguido para mí habrá mucha gente a lo mejor que no lo entenderá porque también estoy viendo mucho en redes que no es para tanto lo de los cantos pintados que se puede por supuesto que se puede leer igual y la verdad es que yo me iba a comprar cualquier edición después de haber devuelto el que me habían vendido online porque yo deseaba leerlo pero si hubiera conseguido la primera edición pues habría estado muy emocionada porque además de ser lectora soy coleccionista y para mí para mí era importante querría haberlo tenido me sentí muy decepcionada me sentí muy triste entonces el hecho de que sara desde aquí te lo vuelvo a decir muchísimas gracias ha sido algo maravilloso me emocioné muchísimo no no podía imaginar porque como os digo yo ya pensaba que yo no iba a tener ya una primera edición por todo esto que ha ocurrido que ahora os contaré un poco más porque es que es impresionante todo lo que lo que ha pasado y sigue pasando con con este volumen yo no sé si la editorial lo ha hecho adrede o ha sido una mala gestión pero ha sido pésimo ayer mismo empecé a leerlo espero ya la semana que viene haceros una reseña porque me tiene me encanta y como os digo mirar qué maravilla con los cantos rojos con los dragones es una edición preciosa y si estoy muy contenta de tenerla y estoy feliz que mi amiga sara mi mejor amiga me lo haya regalado y ahora os voy a contar un poquito más el tema de la polémica con el vídeo que colgué el otro el otro día algunos lo habréis visto donde os comentaba un poco mi caso más gente me escribió diciéndome que le había ocurrido lo mismo que lo habían pedido hacía tiempo y que había recibido una primera edición pero empecé también a recibir otros comentarios de gente que lo había encargado mucho después y sí que habían recibido la primera edición era muy raro o sea la verdad es que ha sido muy raro pero en tiktok una librería me comentó que ellos habían encargado 10 ejemplares de primera edición a la editorial y la editorial sólo le había enviado uno pero esperan segundas ediciones y eso significa que una de dos o tienen un plan de marketing que todos desconocemos planeta y han sido no sé han sido unos visionarios a crear tal polémica o han tenido una gestión pésima de el stock que tenían de primera edición porque si la primera edición a unos números limitados que indudablemente son números limitados lo que deberían haber hecho en el momento que ya se les había acabado el stock es dejar de recibir encargos porque por ejemplo a una librería el hecho que la editorial les haga eso es no puedo decir la palabrota no sé si luego me bloquearé en el vídeo pero vamos es es malísimo para ellos porque en qué posición dejan a las librerías si la editorial le promete 10 ejemplares y sólo le envía uno a vosotros imaginaros porque nosotros yo soy lectora yo soy consumida de libros y yo me siento mal por mí esto no es mi negocio esto lo hago por hobby porque me encanta y es por coleccionismo pero claro en la librería estamos hablando que su trabajo la editorial les había dicho que le iban a enviar tantos ejemplares y luego le han recibido uno para luego a lo mejor otras personas me han dicho que han encontrado ejemplares en supermercados o que sí que habían recibido después de haberlo pedido a final de enero ha sido totalmente caótico pero aparte de eso lo que me sigue llamando mucho la atención es que cada día que pasa si os metéis en gualapop lo veréis aparecen más ejemplares de primera edición que están a la venta entre 50 y 150 euros el ejemplar incluso hay gente que lo que está planteando es hacer un intercambio del primer de la primera edición del segundo tomo intercambiarlo por la primera edición del primer tomo que parece ser que es más difícil de encontrar ese como os digo no lo tengo yo tengo la sexta edición y ese nunca lo trae y no pasa nada a mí no me habría ocurrido nada si yo no lo hubiera no hubiera tenido como os digo grabé ese vídeo precisamente por mi queja o sea mi enfado porque me sentí me sentí engañada y encima después de recibir diferentes comentarios de gente que sí que lo ha conseguido incluso encargándolo después todavía me sentí me sentí peor pero bueno las cosas siguen así yo no sé cómo continuará yo no sé cómo saldrá que pasará con las librerías que ha hecho eso porque claro ellos son los que están cara al público y entonces la gente ya no puede estar segura de decir yo encargo el tomo de primera edición a mi librería de confianza y luego la librería de confianza va y no puede conseguirlos aunque la librería de confianza ya hubiera informado a la editorial entonces no sé no sé muy bien esto cómo se va a solucionar dudo que hagan más de esta primera edición porque claro de lo que se trata es que son ediciones limitadas los números que se han sacado no sé si la reventa llegará un momento que bajará porque han sido en pocos días unas subidas de precio increíbles o sea no no me imaginaba que esto pudiera ocurrir yo no sé si es una burbuja y en poco tiempo esto se tranquilizará y ya no estarán vendiendo estos tomos a tanto dinero pero bueno por mi parte yo voy a seguir leyéndomelo feliz de tener esta primera edición en mis manos y que forme parte de mi colección de libros y nada yo espero que la semana que viene poder haceros una reseña de ellos porque ya lo acabo de empezar y ya me está encantando igual que me gusta el primero yo creo que este segundo me va a encantar también hasta luego